Muy buenas noches y bienvenidos a este que me estás contando este jueves 18 de mayo. Día, bueno, semana en la cual apenas se habla de fútbol, una vez más, yo creo que desde hace dos o tres semanas no se habla nada de los partidos que dan todavía del Real Zaragoza, pero hoy sin ninguna duda es el día de Alberto Zapater. Esa retirada forzada del Real Zaragoza y que, bueno, el Real Zaragoza se ha esforzado muchísimo en redes sociales de venga por el vídeo de Zapater, venga por el vídeo de Zapater, venga por el vídeo de Zapater, pero bien, bien, bien con Alberto no se han portado. Ya lo dijimos hace tres o cuatro días que él merecía que fuera quien decidiera cuando terminaba su carrera en el Real Zaragoza. Y no ha sido así, que les vendan lo que quieran, pero no ha sido así. Y bueno, insisto que hoy es un jueves, una previa, pero jugamos contra el Ibiza, un partido en el cual ninguno se juega nada y ellos, yo voy a decir por desgracia, ellos ya están descendidos y nosotros pues estamos en esa tierra de nadie. Y el nombre del día sin ninguno es Alberto Zapater. Pero antes de empezar con Alberto Zapater, y bueno, también tenemos a Aurelio con un vídeo sobre el rival, Carlos Angelmo creo que habría ido preparadísimo en el árbitro, me ha dicho, tengo un tocho del árbitro que vais a alucinar. Me dice, me lo he currado como nunca. De hecho, bueno, pues tiempo hoy vas a tener poquito. Pero bueno, antes de, hoy José Benítez me mandaba una pregunta sobre el tema de Bakis. Una pregunta interesante. Se la pongo. Hola, Cuco, te lanzo una pregunta para ver si encuentras quién la puede responder. Es una situación hipotética que se podría dar. La primera pregunta es quién decide que un jugador está de baja o está de alta médica. Entiendo que es el médico del club. Y entonces, dado que la primera respuesta creo que es obvia, que es el médico del club, te plantea una situación hipotética. Vale, planteémonos un equipo al azar, un equipo hipotético que no exista. Pongámosles de nombre, por ejemplo, Andorra. Y en ese equipo hay un jugador, pongámosles de nombre, hablo de hipótesis, Bakis. Bakis es un jugador que tiene un contrato con el Andorra, mediante el cual si juega media hora, un tiempo, 45 minutos más, automáticamente renueva. Lo cual es algo que le interesa al Andorra, pero no le interesa al jugador porque hipotéticamente puede tener un contrato firmado por otro club hipotético al cual le podemos poner de nombre Zaragoza, por ejemplo. Entonces, dado que está simulando una baja a Medi, está simulando dolor y el médico del club lo sabe porque además sabe la situación en la que se encuentra y que él no quiere jugar. Si se ha hecho análisis, se ha hecho resonancia, se ha hecho radiografía, si tiene claro que el jugador no hay ningún motivo médico por el cual no puede jugar, el médico del club entiendo que le puede dar el alta médica. Y entonces, ¿podría darse el caso de que el Andorra lo alinease aunque él se negase a jugar? Quiero decir, saldría el Andorra a jugar con 10 jugadores y él no saldría a jugar, o saldría a jugar y a los 10 minutos simularía una lesión y el Andorra, en cualquiera de los dos casos, no alinearía a otro jugador en su lugar hasta la mitad del tiempo. En ese caso, se entiende que el Andorra ha cumplido, bueno, perdón, el jugador ha jugado 45 minutos aunque no lo haga físicamente. Como esta situación se puede dar, te lo planteo, entiendo que hoy jueves irá Carlos, ¿qué es lo que tendría que hacer el árbitro en esta situación? ¿Que un equipo alinea a un jugador que no está o que no existe? ¿Cuál es la reacción que tiene que tener el árbitro si se da este caso? ¿Vale? Y nada más. Un saludo, Coco. Y ante esta pregunta, interesante porque no es el primero que me la manda, yo he preguntado a Isaac Fauto. Isaac Fauto me contesta. Si lo alinea, no se puede negar a jugar. Eso es una situación muy grave de despido y sanción interna. Insisto que mucha gente me ha preguntado con la posibilidad de que Baki se negara a jugar, que si dice que tengo una molestia, que el médico no se lo encuentra, pues lo que ocurriría sería eso. Ni más ni menos. Y vamos a ir ya con el tema del día, que es la despedida, que no retirada del fútbol de Alberto Zapater. Y si alguien tiene aquí, pues bueno, más información que algunos por ahí, y más información que incluso, sí, que incluso que Kike Ortiz. Ese es Carlos Angelmo. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cuco. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Entonces por qué dices muy bien? A ver, bien. ¿No está Aurelio? Te lo dices muy bien. Bueno, bien, sí. ¿Dices por qué no está Aurelio? Tienes aquí que Ortiz al lado. Kike, buenas noches. ¿Tú aquí un jueves? ¿Un jueves, sí? ¿Jueves especial? Bueno, es diferente, jueves especial. Y creo que Alberto se merecía, ¿no? Que estuviéramos aquí todos. Para, bueno, rendirle un pequeño homenaje que creo que se lo merece. Tenemos un detalle para él al final del programa. Efectivamente. Lo has conseguido tú, por cierto. Ahora mismo, además, hace poquito. José Moreno, buenas noches. Buenas noches, Cuco. ¿Te has empollado a la Ibiza? Porque no venía Aurelio, te he mandado un mensaje y te he dicho, no te lo empolles mucho, que nos ha mandado un vídeo, pero lo has leído a las 8 de la tarde. A mí me he pasado por torpe, porque me lo has mandado a casa tempranito y yo lo he leído y me he hecho una tarde de preparación. Pero bueno, no pasa nada. El folio no lo has sacado, ¿no? Lo tengo en el bolsillo, por si acaso. Te enséñalo, para que veas. No vaya a ser que se pastille el audio de la Ibiza. Para ver qué has hecho los deberes. Sí, mira, mira, mira. Aurelio, para que veas que yo te había cubierto y te había hecho los deberes. ¡Oye, eh, eh! Después del beso que he visto que le he dado a Carlos, a mi vida. Mira, 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 Aurelio. Por todos los lados, todos mis apuntes, todo lo que he tenido que hacer. ¿Llevas más que Carlos o de Germo, creo? Sí. Bueno, Carlos, ya sabemos que a veces es más justito y con cuatro notitas deja... desarrolla a partir de ahí. Carlos, con un poco que llega, da mucho juego. Sobre todo para la semana siguiente. Carlos. Cuéntame. ¿Qué ha pasado con Alberto? Pues con Alberto ha pasado lo que no queríamos nadie que pasara. A ver, esto que te voy a dar es información. Ya le he dicho que tú tienes información. No es opinión. Que yo te la he pedido a ti, además. Y, a ver, hay rumores y esos rumores que la gente decía, pues son totalmente ciertos. Alberto tenía una tremenda ilusión por continuar jugando a fútbol en Real Zaragoza. Él se encuentra físicamente... ¿Un año más? Sí, claro. Él se encuentra fantástico. Bueno, fantástico. Y, de hecho, a los hechos me remito, ¿no? Porque es que iba a contar con él. Y no cuando el equipo ha estado mal, sino cuando el equipo está bien, sino cuando el equipo ha estado mal. Entonces, Alberto tiene una tremenda ilusión, pero él lleva la mosca detrás de la oreja de que el club no se pone en contacto con él. Pero cuando hablas del club, yo tengo una cosa. Ahí Escriba también está por medio. No, evidentemente. El club supongo que pedirá informes de Escriba y Escriba es el que decide, el cuerpo técnico. Y entre el club y Escriba, pues, tomará la decisión. Entonces, Alberto, lo que te digo, lleva la mosca detrás de la oreja y no me llaman, no me llaman, no me llaman. Y el encuentro se produce hace dos semanas. Y dos semanas es donde el club le dice que no cuenta con él. Entonces, pues, imagínate la desilusión que tiene y como él es tan zaragozista, pues, bueno, lo asume, lo encaja. Y, de hecho, hoy el club ha hecho un vídeo que lo hemos visto todos. Si solo fuera uno. Ya. Entonces, es cuando ya el Zaragoza lo ha hecho público, pero la decisión está tomada hace dos semanas cuando tiene una reunión con Alberto. Es una pena. Es una pena brutal. Es una pena porque, fíjate, creo que lo hemos comentado a lo largo de toda la semana, que al final Alberto Zaragoza ha hecho una temporada en la cual, creo que para diciembre por ahí decíamos todos, y era un anime. Fíjate, como esta Real Zaragoza, que Zapater es el mejor. Y no en demérito de Zapater, sino diciendo, joder, un futbolista que esperábamos que ya estuviera en su ocaso, estaba siendo el mejor. Y el Real Zaragoza no se ha portado bien con Alberto Zaragoza. Claro, y Alberto, que cada temporada lo ponemos todos en el candelero como que no iba a jugar, no iba a rendir lo que dices tú. Y cada temporada no se ha demostrado que tiene puesto en este equipo, porque se le ficha a Manu Molina, se le ficha a Larcón, y él está por encima de los dos. Y dando un rendimiento excepcional para mi punto de vista. Entonces el Zaragoza pienso que ha hablado mal, y él, pues bueno, dicen que va a ocupar algún cargo dentro del equipo, lo veremos, vale, lo veremos. Pero lo cierto es que Alberto no va a vestir la elástica zaragocista la temporada que viene, y eso para mí es motivo de dolor. Quique. Sí, bueno, yo creo que no hay debate absoluto en que Zapater es un emblema del zaragocismo. Ves el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, después de Aguado y de Violeta. Ha jugado 421 partidos, más los que pueda jugar contra el Ibiza y el Tenerife. Y el tercer jugador que ha vestido la camiseta del Real Zaragoza es un emblema, es un icono para el zaragocismo. Y es el último gran capitán que hemos tenido, después de Xavi y Aguado. ¿Qué tenemos? O que tenemos, bueno, yo hablo ya casi en pasado. Entonces creo que hoy todos debemos estar tristes, pues porque un jugador que ha sentido y siente la camiseta del Real Zaragoza, pues se nos va. Otra cosa será, pero no es el día del debate de si tenía que continuar o no. Yo creo que ahí sí que puede haber debate en redes sociales, que es un poco donde palpas mucha información de lo que piensa el zaragocismo. Bueno, escucha, en la caja de locos que es Twitter. Bien, pero bueno, en la calle igualmente, ¿no? Hay gente que piensa que podría seguir, gente que no podría seguir, pero ese debate lo puedo entender, que puede existir. Y hay gente que pueda decir que sí, que no. Pero creo que no es el día hoy. Ese debate lo podremos tener más adelante. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es ensalzar la figura de Alberto Zapater. Un jugador que en 2008 creo que fue, se fue del Real Zaragoza por un problema más bien económico. Todos recordamos la rueda de prensa llorando que Agapito lo vendió a... En cuatro millones y medio, puede ser. Lo vendió a un equipo ruso. ¿Lo fue ocho? ¿Locomotivo? ¿Fueron ocho? ¿Ocho millones, puede ser? No me acuerdo cuánto fue. Pero fueron ocho. No me acuerdo. Y bueno, ocho fue Anders. Se fue del Real Zaragoza muy a su pesar y bueno, los últimos siete años se ha podido estar en la plantilla del Real Zaragoza con luces y sombras. Pero bueno, al final yo creo que debemos de acordarnos del gran zaragocista que se nos va y que bueno, que seguro que lo vamos a echar de menos. Y sobre todo, decirle a toda la gente que bueno, que el fin de semana que viene que hay que darle una despedida como el se merece. Y segurísimo, estoy convencido que el zaragocismo va a estar a la altura de ello. Sí, pero es que pasa que para darle una despedida como el se merece, lo primero que tiene que hacer el Real Zaragoza, por ejemplo, es un partido en el cual no se juega nada a nadie. Por ejemplo, entradas a dos euros. No como ha hecho, por ejemplo, con el tema del filial. ¿Vale? Que pone las entradas a 15 pavos en la Romareda. Los no socios. Los no socios, me parece perfecto, Quique. Pero si quieres ir, si quieres, si los metes en la Romareda es porque quieres que haya mucho ambiente. Y pone las entradas a 15 euros, me parece una auténtica majadería. Sí, sí, han podido estar a 15 euros todo el año, que no digo que no, porque en Segunda Ref yo creo que la entrada va por ahí. Pero es un partido especial. Efectivamente, es un partido especial que estás además reclamando la asistencia de la gente para acompañar al filial y hacer un buen resultado de cara a la vuelta y pones a 15 euros. Yo creo que pueden rectificar. Fíjate lo que te digo, que estando hoy a jueves y estando el partido el domingo. Yo creo que ya habrán vendido entradas a 15. Es verdad que pueden rectificar. Pero incluso a los abonados, no sé si no pueden llevar a nadie, ¿no? Me parece que no es un poco. Pero sí, pero a alguna acompañante. Pero sin acompañante. Acompañante a 5 euros, a 2 euros, o lo que tú dices, hubiera sido una iniciativa muy buena. Nada de nada. Hasta Pedro Sánchez pone el cine a 2 euros. José Moreno. Zapater. Coincido con Quique plenamente. ¿Y con Carlos, no? No, no. Se ha visto que no. Carlos da la información. Y el que está más emotivo es Quique. Es la hora del reconocimiento a Zapater por todo lo que le debe el zaragocismo. Porque la verdad es que le debe mucho. El traspaso fue al Genova. El traspaso de Zapater. ¿En 4 y medio? En el dinero ya no te lo puedo decir, que no vi la cuenta. Se lesionan en Locomotiv, ¿puede ser? Al Genova, del Genova fue al Sporting de Lisboa. Y del Sporting de Lisboa es cuando ya pasó al Locomotiv. Es una pena para todos los zaragocistas que hemos estado juntos en... Que hemos disfrutado del mejor Zapater. Que ha venido un Zapater a echar una mano... ¿Qué estáis hablando vosotros? El precio, que es 4 millones y medio. Es verdad. Entonces, para mí es una pena y lo que tenemos que hacer es aplaudirle. Espero que el Zaragoza tenga un... Como club, tenga una buena despedida en la Romareda. Para el capitán del equipo. Y poco más. Que agradecerle. Y que debates. Pues como ha dicho Quique. En redes sociales. Y ya se puede debatir que si era el momento o no era el momento de hacerlo. Bueno. Penso que hay futbolistas con menos... Si Zapater tenía la ilusión de renovar. Que creo que nos consta. Que tenía esa ilusión por renovar. Que no hubiera pedido minutos. Si no hubiera pedido estar. Seguro que la ficha no hubiera sido ni parecida... Ya no lo es. Ya no lo es. Es la tercera más baja de la plantilla. Que lo había policiado también una semana o dos semanas viendo. Que es que Zapater... Ojito. Que cobra menos. Que te podría decir. Bueno. El Pape es evidente. Pero menos que Luis López. Menos que... Vamos. Es que por debajo estará Pausanz. Y poco más. Habiendo jugado... Puche. Puche, Pausanz. Vale. Y luego Alberto. Habiendo jugado como ha jugado esta temporada Zapater. Que le ha aportado. Y como... Ha estado por delante de futbolistas. Que se suponía que tenían que estar muy por encima de él. Por al menos por el salario que estaban cobrando. Y sin embargo él ha estado a un nivel estupendo. Tenía que haber sido potestad de Alberto Zapater. Haber decidido su renovación. Sí o sí. Durante un año. Y seguro es lo que hablamos. Tercera ficha más baja. Pues haber sido la más baja. Que seguro que Zapater no hubiera puesto ningún tipo de problema. Estoy convencido. Pero además hay que recordar que Alberto Zapater viene al Real Zaragoza en esta última época. Después de lo de Yagostera. Viene junto a Kani en esa temporada. Y el Real Zaragoza. Evidentemente no es de la actual propiedad. Pero lo utiliza como campaña de... Para digamos recuperar ese... Bueno... Esa historia que se había creado con lo de Yagostera. Con esa debacle absoluta. Y entonces había que ilusionar de alguna manera. Y traen a Zapater y a Kani. Y Zapater viene cobrando muy poquito. Y Zapater no ha dado ni un puñetero problema. Y dicen... Hay gente que puede decir... No, es que joder. No está para jugar. Que para mí sí que lo está. Pero no está para jugar una temporada completa. Pero está para jugar minutos. Escucha. Juega 29 partidos. 1300 minutos. Una media de 45 minutos por partido. No está mal. Muchísimo. Es que es muchísimo. Con lo cual yo creo que... A ver, de los que hablábamos antes. De los Malum Molina, Alarcón, Jaume Grau, Eugenie, Francho... Excepto Francho yo creo que es el mejor. Excepto Francho. Y Jaume tengo mis dudas. Porque al principio jugó mucho. Pero posiblemente sea el segundo, tercer medio centro como mucho. Que ha jugado más minutos. Alarcón. Alarcón menos. Es que Alarcón viene bien. ¿Y hasta qué cobra Zapater? ¿Vas a traer a alguien mejor? ¿Sabes cuál es el...? Quizás... No queríamos debatir de esto. Parecía ya. Estamos debatiéndolo. Sí. Pero... Zapater es un jugador o sería un jugador esta temporada que viene para un Real Zaragoza para ascender. Y yo te digo, no de titular, sí como un buen suplente. Pero es que en esta pregunta yo te diría... ¿Fran Gámez lo es? No. ¿Nieto lo es? No. ¿Puche lo es? No. ¿Vada lo es? No. ¿Quieres que siga? No. No siga. Claro. No siga. Y fíjate que me estoy yendo a titulares, ¿eh? Claro. No hablemos de... Sí. De Valderrama. La revolución de Cordero tiene que ser brutal. Claro. Sí. Es que ese es el plan B. O sea, es que ahora vamos a ver qué va a hacer el Real Zaragoza. O sea, pero hay gente que dice... Hoy le he leído gente que decía, no, pues que ni ver a pasta... Es que la gente se equivoca. Es que a mí hace mucho me llegaron a preguntar si Alberto Zapater cobraba cerca del medio millón. Le dije, ostia, estás tan lejos, tan lejos de la realidad... El puesto que va a desempeñar, que iba a desempeñar Alberto la temporada que viene, lo que dice José, podría ser secundario, pero solamente por la deferencia de lo que ha dado Alberto al Real Zaragoza. Y lo que es en el vestuario. Y lo que es en el vestuario. No como capitán, ¿eh? Sino como espejo y ADN zaragocista. Las temporadas que ha estado, que creo que han sido 12, ¿no, Quique? En Real Zaragoza las dos etapas. 12 temporadas. Ya solamente por eso, déjalo, déjalo que él cumpla su sueño. ¿Dónde vas? No lo veo ético. El Real Zaragoza... No creo que Alberto Zapater en ninguna rueda de prensa, ni en ningún momento, diga esto. No, no, no. En absoluto. ¿Vale? En absoluto. Porque podría ser un golpe fuerte a la dirección deportiva. A la estabilidad de la... Escucha, sobre todo también diría que la afición, ¿eh? Todo esto quedará con informaciones como lo ha dado Carlos, que es totalmente verídica, pero mucha otra gente tendrá esta información, porque ya ha salido en redes sociales. Y ya se sabe. Y él creo que nunca, nunca, nunca en los medios de comunicación van a hacer... ¿Y sabes por qué, Quique? ¿Sabes por qué? Porque puede ser un precedente para unos futuros jugadores que pudieran venir aquí. Y ahí lo dejo. En el fútbol español, yo no sé si se ha retirado la camiseta de algún futbolista. En Estados Unidos, por ejemplo, la NBA sí que pasa mucho. ¿Creéis que el Real Zaragoza debería retirar el 21 de Alberto Zapatero? ¿No la ha retirado el Barcelona el 10 con Messi? También el Barcelona, como me la trae al Pairo... Y el Zaragoza el 6. Y Messi, que yo sepa, no la hacía un Barcelona. Claro, el Zaragoza el 6, el de Aguado... El de Aguado tenía que estar, vamos, en el palo mayor de... Sí, pero ante un Real Zaragoza que sus, digamos, campañas... Bueno, publicitarias, digamoslo así, o sus campañas de... Marketing. Sí, de marketing, o digamoslo como queramos, ¿vale? Hemos visto que el año pasado, vamos a ver, la renovación de, por ejemplo, darle el 7 a Puche, darle el 9 a Zon, son campañas de marketing puro y duro. Igual que fue cuando se trajo a Zapatero y a Cani. Entonces, yo creo que además de ser una buena campaña publicitaria, cosa que el Zaragoza lo valora seguro, ese sí que sería el detalle del Real Zaragoza ante la judiada que le ha hecho Alberto Zapatero. Yo iba a decir, estamos hablando de una despedida frente a Tenerife, pero yo pienso que se merece un partido de homenaje. Ayer o antes de ayer anunció el Betis que la semana, una vez que acabe la Liga, le hace un homenaje a Joaquín. Y creo que el Sevilla Navas también. No lo sé, pero hay un día, un martes creo que es, que el Betis no tiene nada de tal, y se celebra un partido en el Villamaní y creo que las entradas han visto que estaban a 5 euros. Bueno, pues quizá Joaquín también se retira. Alberto Zapatero ha dado a entender que tampoco se retira, quizá va a seguir jugando. Yo no sé si él será muy propenso a esas expedidas. Yo creo que él, también que es de un carácter un poco introvertido, se querrá despedir el día del Tenerife y quizá ya no quiera más fiestas ni más historias. Pero bueno, también podría ser una opción que se lo planteara el Zaragoza, el hacerle un partido de homenaje. Porque el Zaragoza, históricamente, yo no sé, no recuerdo homenajes a jugadores emblemáticos. Nunca ha hecho un partido. Nunca, yo creo que no, ¿no? Pues yo creo que sería el momento de empezar a hacer las cosas. Claro. Yo iba a decir bien, se viente que Zaragoza ha hecho cosas bien. Pero en este caso, y más una vez que ha trascendido la información de que es el Real Zaragoza, el que no le renueva, el Real tendría que hacer algo diferente. Algo que no haya hecho con el resto. ¿Te imaginas que se acaba jugando en el Inter de Miami, Zapater? Es una posibilidad el tema de las sinergias, ¿eh? ¿Es una opción? O sea, yo te diría que es más que opción. No es mal sitio, ¿eh? Eso sería... ¿Le decías algo, Miguel? Eso sería una buena. No, no estaría de mal. Sí, sí. Yo, vamos, a mí me voy a plantear y me voy, pero vamos, pero rápido, ¿eh? Claro. O sea, es alguna cosa que cobraría más pasta que aquí, seguro. Por eso te digo que igual resulta que estamos ahora pensando de que se le está haciendo una canallada, una judiada, porque él quería seguir en el Real Zaragoza, pero dentro de la canallada y judiada, cogen y le dicen, oye, pues mira, no me porto tan mal contigo y te mando un añito a... Lo cual no deja de ser una canallada y una judiada, que he dicho yo, porque al final tú quieres seguir en el Real Zaragoza. Sí. Alberto Zapater, por su cabeza no pasaba, me voy a ir a... Bueno, como por ejemplo, Cristiano, evidentemente la comparación, que se ha ido a Arabia, que si dicen que Messi se va no sé dónde, que otro se va, y son futbolistas que en su ocaso, que en sus últimos años, dicen, bueno, pues me voy a coger el contrato de mi vida. Alberto quería seguir en el Real Zaragoza con lo que cobraba. Sí, claro, no, y con menos. No buscaba el contrato de su vida el último año. Y con menos. O sea, para eso yo estoy enro de que Alberto Zapater cuando... Sí, se lo dijeron, ¿eh? Dijeron, oye, pues mira, que te puedes ir al Inter de Miami. Probablemente la primera reacción de Zapater fuera. Al Inter de Miami, hombre, que eso no era el plan de Zaragoza, que es que esto, que José Monero para hacer el club de la comedia, no le hagas caso. Ahora estará fastidioso. Pues la escucha, a mí me han dicho algo de las sinergias, ¿eh? Y no creo que se vaya al Atlético de Madrid ni a San Luis. Igual te acuerdas de estas palabras, eh, Carlos. Sí, bueno, ya lo sé, ya lo sé. Eres muy rencoroso, lo sé. Sí, sí, yo tengo apuntado. Carlos, que nos enfrentamos al Ibiza. Sí. Al Ibiza de tu amigo Alcaraz. ¿Algo era amigo de José Monero? El del walkie era... El del pinganillo. El del pinganillo. ¿Tú te acuerdas cuando se ha hecho Alcaraz lo que dije yo? Acá atrás. El minuto uno. En el minuto segundo que se anunció el fichaje. Dije, va a ser un fracaso absoluto. Sí, es verdad, ¿ves? Ahí te doy la razón. Te lo doy pocas veces. ¿Tú lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Sí, lo dijo, lo dijo. Entonces, los hechos de José Monero te dejan huella, igual que... Es que, como para no dejarte. ¡Jo! Tenía clarísimo. Eso fue un error mayúsculo. A mí me ha dejado marcado eso. Esa acción que ha tenido ha hecho la cobra, has visto, ¿no? Me ha dado flipado, ¿eh? Sí, sí. Estaba aquí, que en medio. ¡Menos mal! Algo jodes más. No seas envidioso. Está llenando bien el hueco, ¿eh? Porque aquí tengo a Aurelio y, joder, vaya juez que me da también, ¿eh? Yo prefiero tener entre a ti. ¿Qué, Aurelio? Hombre, por favor. Buah, eso decís el juez que viene, ¿eh? Esto es para el juez que viene. Esto es para crear un poco de, ya sabes, de vidilla. Mira, ya tengo el lunes, Quique, el doctor y Marco. Buah, esto ya es lo del... Pero se están huyendo del doctor. Ya escucha, pero... Se están huyendo. Sí, pero escucha, esta última jornada y yo creo que ya es la hora de que se junten los pero es que tú, ahora que lo estás haciendo lo mismo, para el jueves. Pero yo me he juntado muchas veces. Pero este encuentro que hablamos, esto puede ser... O sea, pero vas a traerlos aquí a pelo o con previa. Nosotros somos muy de a pelo. No, no, no. De a previa, sí. Somos de previa, que es distinto. Yo, mira, igual que el Zaragoza tiene que con la entrada aquí unas sillicas, ¿vale? Aquí delante. Porque si hay previa, las cosas se suavizan. Ya los has preparado del árbitro, ¿ve? Sí, pero nada, cuatro jornadas. Porque como están desvariando ahora un poquito con las sillas y no sé qué. Hombre, pero... Y las entradas. Pero si es que el árbitro que nos pite es que no importa, la verdad. ¿Por qué no importa? No importa, porque es un partido totalmente... Porque ya cuentas que lo va a hacer mal. Interascendente, no te digo eso. Interascendente no hay ninguno porque hay mucha pasta. No es santo de mi devoción, te digo también, no es santo de mi devoción. ¿Hay alguno que lo sea? Además, tendría que tener realidad. Muchísimo, muchísimo. Bueno... Bueno, en tiempos no me hubiera importado estar ahí en su... Pero bueno, no. En su maletín. Golit. Sí, sí. Pues mira, nos pita Josu Galet Azpetería. Perdón. No te lo repito. Es muy difícil. No lo he oído en mi vida. Por eso, es que no nos lo ha repitado nunca, ¿vale? Es del Colegio Navarro. Y en el bar estará John Ander González Esteban, del Colegio Navarro. Que ese es del Colegio Andaluz, ¿no? Vasco, vasco, vasco. Los dos podían ser del vasco, pero bueno, uno de Navarro y otro vasco. Josu tenía 32 años y es natural de Pamplona. Por no decir todo el nombre entero. Por favor. No, que no, 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 déjalo. Empezó muy joven a arbitrar en categoría nacional con 21 años, pero a sus 32, para mí ya se ha estancado. En su historial, 8 campañas en segunda B y 4 en segunda. Esta temporada ya ha dirigido 20 encuentros con 11 victorios locales, 4 empates y 5 derrotas visitantes. A Real Zaragoza esta campaña no le ha arbitrado, como te he dicho todavía, mientras que al Ibiza lo ha hecho en 3 ocasiones. Los de Can Mises han perdido los 3 encuentros. Buen dato. Escucha, es fácil. Sí, bueno, también. ¿Cuántos partidos ha ganado el Ibiza esta temporada? No lo sé, bueno. Ibiza 0, Granada 2, Sporting 2, Ibiza 1 y Albacete 4, Ibiza 0. Históricamente, la Real Zaragoza se ha cruzado con el árbitro cuatro veces, con una victoria, dos empates y una derrota. Los de la isla, Iyosu, se han visto... Iyosu. Hombre, claro, es que tengo que... Es que de verdad, está el tema de Bildu de moda y tú que parles de Iyosu, digo, ya me estoy perdiendo. Se han visto las caras en nueve ocasiones, con tres victorias, un empate y cinco derrotas. Es decir, también que es un auténtico pistolero, ya que media más de seis cartulinas por encuentro. En los 20 encuentros de esta campaña ya ha mostrado ocho rojas, ojito. Lugo y Andorra, con dos rojas cada uno, copan el ranking. Además del enfrentamiento entre ellos, que mostró siete amarillas y dos rojas. Un auténtico crack. ¿Te imaginas que sale zapato y los pulsa? Seguro, ¿te imaginas? ¿Y no se puede despedir? Vaya putada, eh. Ahora sí, Iyosu se ha portado bien. Bueno, para acabar comentar que en el VAR estará don Yonander González, es el más fácil de decir. No es árbitro específico de VAR y ya estuvo frente a las pantallas en la derrota de Real Zaragoza en el Sardinero por 1-0. Y como árbitro de campo nos ha juzgado en nueve ocasiones, con dos victorias, seis empates y tan solo una derrota. José Moreno quiere decir algo, porque quiere decir... ¡Ay! No, que se me había una cosa pensando en lo que estábamos antes comentando del Andorra. ¿Y si lo expulsan? ¿A quién? A Báquis. Al jugador de los 45. Ha jugado, está alineado. Y lo que no sé si tiene que jugar 45 minutos. 45 minutos, sí, claro. Minuto 10. Patadón. Ahora voy al árbitro y le digo lo que sea. Es una muy buena pregunta. Hay que llamar a Foto otra vez. Evidentemente no computan 45 porque sales del terreno de juego. Por lo tanto, no computan 45. Y encima, si te mete un partido de sanción, evidentemente se acabó. Pues mira, ahí tienes otra. Hay seis salidas y alternativas que lo expulsen. Cualquier cosa. Que viene nadando a la península. De Andorra, aquí a Zaragoza, nadando, Carlos. Se va a Ibiza y luego viene, porque ya es de Zaragoza, entra la convocatoria. Quique, partido frente a Ibiza, ¿lo vas a ver? No. No, a ver. Es diferido. Porque tengo otras cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Tengo un sábado de un cumpleaños y un gran amigo. Y tenemos ya comida y tardeo. Con lo cual... ¿Y no lo podéis ver a la vez? No, no, no creo. ¿Por qué? ¿Te tienes capea o algo? No, no, no. Pero a ver si hay televisión en el restaurante que no creo. Ya me encargaré yo de que ponga otra cosa. ¿Tantas ganas tienes que acabe la temporada? Muchísimas, no lo sabes bien. Puedes escuchar. Vamos con Aurelio. Vamos con el análisis de Ibiza. Porque evidentemente, mucha ilusión nos despierta este partido. Yo creo que... No, no, para nada. Vamos con Aurelio. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? La verdad es que siento no estar... Se puede estar esta semana con vosotros. Pero no quería dejar de poder enviar un vídeo un poco para hablar de Ibiza y de... Y bueno, un poco del entorno. Sobre todo, no quería dejarme dos cosas. Una, pues mandar un abrazo fuerte a nuestro capitán, Alberto Zapater. Que yo creo que tendremos tiempo. Y seguro que mis compañeros lo han hecho. Han estado comentando un poco la despedida del capitán. Yo creo que tendremos tiempo. Y el día del Tenerife, pues podrá tener la despedida que sin duda merece. También no quería que se me olvidase desear mucha suerte. Porque es una competición que a mí me ilusiona bastante. Tanto al Tarazona como al Utebo. Por la fase de ascenso a primera red que comienza en este fin de semana. Y desear también muchísima suerte al Deportivo Aragón. La verdad es que sería un problema para el Deportivo Aragón. Y para que un equipo de segunda red aragonés bajase. También para los equipos de tercera división. Entonces, o los descensos, mejor dicho, de tercera división. Bueno, pues vamos a desear suerte a los tres. Y esperemos que el fin de semana sea propicio. Por hablar del Ibiza, pues bueno. Tampoco es que haya mucho que hablar del Ibiza. Por la situación que están y la intrascendencia del partido. Pero bueno. Sí que ha habido alguna cosa que me ha llamado la atención. Por ejemplo, me ha llamado la atención cuando hablamos de los orígenes del fútbol. Y cómo la situación y la geografía y las comunicaciones influyeron en cuando el fútbol empezó a florecer. Pues fíjate. En Ibiza, que es una isla que era una isla pequeña. Era nada que ver con lo que... Una isla aislada. Nada que ver con lo que es ahora. Muy despoblada era entonces. Pues bueno. Hasta 1920 no se empezó a tener constancia de lo que podía ser el fútbol. Y se empezó a jugar al fútbol en la isla. ¿Por qué? Pues porque una fragata brasileña que estaba en la isla tuvo problemas burocráticos para poder zarpar de allí. Y entonces estuvo amarrada durante cuatro meses. Pues toda la tripulación eran brasileños. Pues cómo pasaba su tiempo libre. Pues jugando al fútbol. Esto, los locales, la gente de allí empezó a interesarse por ese juego. Y a partir de ahí empezaron a hacer partidos con la gente de Ibiza. ¿Esto en qué derivó? Pues cuatro años después había tres equipos y poco a poco eso se fue desarrollando. Entonces, un poco por ver la dimensión, ¿no? Igual que Huelva o Santander, por las comunicaciones y por la relación que tenían con Inglaterra a principios del siglo XX. Fueron zonas donde el fútbol se introdujo más rápidamente, pues en muchas de nuestras islas tardó más. Algo similar también hemos contado alguna vez con Canarias. Pues bueno, algo parecido. Como curiosidad, hasta 1920 no se tenía constancia en Ibiza ni se jugaba al fútbol. Bueno, vamos a 2015. En 2015, Amadeo Salvo, expresidente de Valencia, si recordáis, junto con otro grupo de empresarios, funda la Unión Deportiva Ibiza. Es un proyecto muy personal de él y bueno, pues tuvo una buena trayectoria porque aglutinó, heredó un poco lo que era el anterior Ibiza que desapareció allá por 1995, creo que fue. Pues bueno, es un proyecto muy personal de Amadeo Salvo, que además es un empresario con algunas empresas potentes y que bueno, ahora mismo pues tiene un pequeño revés porque iba muy bien, pero ahora pues bueno, el descenso a primera rev no sabemos muy bien lo que pasará. Modificaron el escudo, fijaros en el escudo, lo actualizaron porque el equipo original iba de rojo, ahora el Ibiza va de azul y blanco. Digamos que va al revés, que era el Zaragoza, la camiseta es azul y el pantalón blanco y adaptaron un poco cuando entró Amadeo Salvo, en el 2015 se adaptó a raíz del escudo antiguo del equipo extinto, pues surgió un escudo, pero la verdad es que es un escudo bonito, es un escudo en azul y blanco. En medio hay como una torre que inicialmente era una torre y ahora han hecho como una torre moderna y el fondo de abajo es azul, es el mar. Entonces bueno, es un escudo que a mí me ha gustado y que me ha parecido bonito. Entrando un poco a lo que es el tema deportivo, pues bueno, el equipo va como va, no hay más. Si no me fallan mis cálculos, en la segunda vuelta ha ganado dos partidos este equipo. Tuvo un arreón porque ganó en Leganés, después empató varios partidos que estuvo invicto, ganó al Burgos en Ibiza. Y tuvo ahí un arreón de estos equipos que pegan el último, pero bueno, el equipo en todo lo que íbamos de temporada ha ganado seis partidos. Entonces bueno, pues hay que decir que es un equipo que tiene partidos que encaja cuatro, cinco o tres goles. Hay otros que compiten. El último partido empató en el campo Levante, pero hay que decir que empató con bastante suerte porque Levante estuvo negado y las tuvo, la verdad que las tuvo de todos los colores. Tampoco vamos a ahondar mucho, pero sí en algunos nombres que son relevantes dentro del equipo y que os pueden sonar y bueno, pues por seguir un poco. El entrenador es un viejo conocido, entró con la temporada ya empezada, Lucas Alcaraz. Y hay un jugador que no va a estar, que es Bogus, que es un jugador polaco que ya el año pasado a mí me gustó mucho y me gustaba muchísimo, pero no va a estar porque está afichado, afichado recientemente, por Los Ángeles Fútbol Club de la Major League de Estados Unidos. Es un jugador joven, que a mí me parece interesante, es un centrocampista ofensivo, con buen disparo, con buena llegada, un jugador interesante. Dentro de lo que hay, pues bueno, el delantero que tenían, que es Kase, lo tienen lesionado. Jugará Ekaim. Ekaim, si os suena, es un delantero que estaba el año pasado, creo que fue en el Amor Evieta. O sea, tampoco es nada el otro jueves. Quizá los dos jugadores que a mí más me pueden gustar son los dos jugadores, uno por cada banda. Uno es Cristian Herrera, que lo hemos destacado durante mucho tiempo. Exjugador del Lugo, estuvo bastante tiempo en el Lugo. Un jugador ofensivo, con habilidad, con gol. El básquet es un jugador ya con 32 años, no es que sea mayor, pero ya hace 3 años o 4 cuando lo destacábamos, pues sí que podía tener visor de jugar en primera división. Ahora eso va a ser más difícil. Y luego, Koke por la banda derecha. Exjugador del Rayo, del Sevilla, del Saque 04, Levante. Jugador ya con 36 años, pero bueno, un jugador que a los aficionados les puede sonar. Quizá el jugador más representativo. El fichaje que se incorporó a principio de temporada, ya con la última hora, fue Nolito. Nolito, un jugador internacional por España. Un jugador súper importante en el Celta, de Sevilla, Manchester City, con la selección española. Pero realmente, aparte de que a principio de temporada fue la gran ilusión, también ha sido la gran decepción. Es un jugador que, bien por las lesiones, bien por diversas circunstancias, no ha acabado de hecho suplente. No sé si jugará, pero no está participando demasiado. Y cuando ha participado, pues ya empieza a ser pitado, la gente ya se empieza a cabrear con él. Bueno, también Nolito tiene 36 años, pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, no creo que para él sea agradable tampoco la situación. Con todo lo mucho o poco que hemos contado, que tampoco es que haya demasiado que contar por la poca trascendencia del equipo, sí que el Real Zaragoza debería, como mínimo, 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 puntuar. ¿Por qué? Pues por la trayectoria, por el tipo de equipo, por los futbolistas que lleva. Yo tiraría más por una victoria al Real Zaragoza, pero bueno, eso lo veremos el sábado. Me encantará estar la semana que viene con vosotros, porque además es el último partido de temporada. Así que os veo allí. Un abrazo a todos. Bueno, pues habéis escuchado ya, Aurelio, evidentemente, pues bueno, se habla también del Utebo, José habla de... Porque al final el Ibiza, el Ibiza, el Ibiza... El Ibiza nos da poca... Poco de... poca emoción ni nada. Igual que Kike ha dicho que no va a ver el Ibiza, yo lo reconozco. Tampoco voy a ver el partido de Zaragoza. Mira, que no es porque me ponga en huelga, sino porque como Kike tengo cosas que hacer y siempre pospongo y esta vez no lo voy a hacer. Yo creo que tengáis cosas que hacer el sábado a esas horas. Escuchad, os conozco a los dos. No es nada salubre lo que tenéis que hacer un sábado por la tarde, no tengo más claro que el agua. Pero Kike nos ha dicho que él sí que lo va a ver. Yo lo voy a ver, ¿sabes por qué? Porque es el momento siesta. Es un buen momento para... ¿El momento siesta? ¿Pero qué momento siesta? Cuatro de la tarde, después de comer. Vas a tener la semana que viene alguien que no haya visto el parasito. Lo que no sé es que va a tener para el post. Vamos a empezar por ahí. Ah, bueno, eso es eso. A ver, que yo lo tengo complicado. Venga, vamos a ir con la porra de siempre, Carlos, no puede ser de otra manera. Yo tengo una cosa, yo creo que no ganamos. Que no ganamos, pues es que puede ser un tremendo 0-0. Yo veo un 2-1. ¿De el Ibiza? 2-1. ¿Sabes que es lo mismo 2-1 que 1-2? Pero un 2-1. El Levante el otro día en casa, que necesitaba ganar para meterse en play-off, en ascenso directo. Y va el Ibiza, que no se juega nada y le empata a 0 en Levante. No te digo nada. Los jugadores del Ibiza están jugando, egoístas. No, lo siguiente. Van individualistas, no juegan para nada. Escaparate total. Cumplen 18 jugadores con trato a final de esta temporada y están buscándose todo ese equipo. Yo para mí, 2-0. Hostia, me lo has quitado, te lo juro que iba a decir 2-0. ¿En serio? Sí. Sí, escucha, es que vamos a ver, es que es la verdad. Al final equipos que ya han descendido, que están ahí, que ya no... Al final le pintan la cara a cualquiera. Sí. Yo finales de mayo, Ibiza, no sé. Ah, tío, tú escucha, tú eres muy de Ibiza siempre. Mucho, este año ya tengo un par de... Un par de bolos. Eso no, bolos no, pero fin de semana miraos. Pues, Quique, lo hemos dicho, nos has conseguido a todos un mensaje de Ander Herrera para Alberto Zapater, con el cual vamos a despedir el programa. A los tres, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Que tengan una fantástica noche, mañana es viernes, que tengan un fantástico viernes también. No lo vemos el sábado, no se duerma, que nosotros estaremos aquí. Que tengan una fantástica noche. Les dejamos con Ander Herrera y a Opa Real Zaragoza siempre. Hola a todos, soy Ander Herrera. Y, bueno, quería hablar un poquito de Zapa en un día triste como el de hoy, en el de su anuncio en el que se despide el Real Zaragoza. Y, bueno, para alguien zaragocista y canterano como yo, pues, bueno, te entra un poco de nostalgia, ¿no? Al final ver que uno de los grandes capitanes de la historia del club, quizá el capitán de esta última etapa moderna del club, en el que yo he sido canterano y he tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo, pues, lógicamente, aún no le da pena, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Zapa puede estar muy orgulloso de su carrera. En un momento dado, porque el entrenador no contaba excesivamente con él, él tuvo que salir y él siempre tuvo el sueño de volver. Yo tuve la oportunidad de, durante ese tiempo, jugar contra él. Yo en el Athletic y en el Lokomotiv de Moscú, y la verdad es que nunca dejó de hablar de ese sueño de volver a casa, de volver a la Romareda. Y, bueno, lo ha conseguido. Yo creo que todos debemos agradecer a Zapa también el aspecto económico, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que muchas veces no lo valoramos lo suficiente o no se comenta lo suficiente, pero Zapa volvió al Zaragoza y ha estado estos últimos años bajándose muchísimo sus pretensiones de lo que él venía siendo durante su carrera. Él lo ha hecho por el club, por la situación económica de la entidad, porque él no iba a ser en ningún momento, digamos, una carga económica en tiempos difíciles del club y esas cosas no se olvidan, ¿no? Yo, por lo menos como zaragocista, eso lo valoro mucho. Y, nada, agradecerle a Zapa, desearle lo mejor en el futuro. Seguro que sigue vinculado al club, no tengo ninguna duda de que así va a ser. No sé si seguirá jugando a fútbol o no, pero, bueno, seguro que tarde o temprano forma parte del organigrama del Real Zaragoza y yo siempre soy de los que cree que cuantos más zaragocistas estén dentro del club, mucho mejor. Así que, nada, un abrazo a Alberto desde aquí y un abrazo también a todos los zaragocistas y a todos los oyentes. Un abrazo.